¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que todas se encuentren muy muy bien. Y bueno, el día de hoy les traigo este video en donde les voy a estar compartiendo este look como una opción más para este 14 de febrero. Espero que les guste y espero que estén interesadas en ver este video. Así es que vamos a comenzar. Voy a comenzar aplicando mi primer de Mary Kay por todo el párpado y también voy a estar aplicando en la parte de las pestañas inferiores porque también ahí voy a estar aplicando sombra. Voy a estar utilizando esta sombra de Bisú para dar profundidad al ojo o para crear mi V externa y que el color que voy a aplicar después sea más sencillo de difuminar. Voy a estar utilizando mi paleta Think Pink Palette de Coastal Scents y voy a estar tomando este color como morado, fuchsia para aplicarlo encima del tono café que acabo de aplicar. Una vez hecho eso, con esta brocha para difuminar voy a estar difuminando ambos colores. Para que se vayan mezclando bien. Después en la parte en donde no he aplicado sombra voy a estar aplicando esta base de NYX. Que es la que es en el tono carne. Después con una brocha plana voy a estar tomando este color rosa y lo voy a estar aplicando encima de la base que apliqué de NYX. Y después con esta brochita de Marifer voy a estar aplicando el primer color que tomé de la paleta de Coastal Scents para difuminar encima del color pardo de Bisú. Con este pincel en punta voy a tomar el tono pardo de Bisú y lo voy a estar aplicando en la parte de las pestañas inferiores. Una vez hecho esto voy a delinear mis ojos con este liner de Essence que es el Easy To Use. ¡Gracias! ¡Gracias! Y de Rimmel voy a estar utilizando este de Essence y este de Sarmat en conjunto. ¡Gracias! 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 De bronzer voy a estar utilizando este de Bisú en el tono 03 Avellana Tostada. De iluminador voy a estar utilizando este de Bisú en el tono 02. De rubor voy a estar utilizando este de Bisú en el tono número 15 y se llama Chabacano. En mis labios voy a estar utilizando este labial que es de MAC y es en el tono Spirit. Y utilicé el sellador de Mary Kay. Y bueno chicas este es el resultado del look. Espero que les haya gustado. Déjenme un like si te gustó. Si no te has suscrito al canal y lo haces recuerda que es súper importante seleccionar también la campanita para que te lleguen las notificaciones. Así es que bueno déjame saber qué opinas del look y pues nos vemos en el próximo. ¡Bye!